Muy buenas tardes queridos amigos Venga Venga Ay, linda, domina, ven Y a proponerle todo mi querer De que quiero ser tu marido Por el que te adoro, linda mujer Ella me dijo, ya estaré Ya te esperaba mi corazón Y por la noche ya te soñaba Porque ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado a mi corazón Por el que yo quiero a mi morenita Estar con ella es tu yo María, María, María Elena 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 Quiero besar el dulce pelo Quiero besar el tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero maldito tiene tus ojos Ven a mis brazos, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Y por la noche tú me soñabas Yo ya deseaba darte Porque yo me te giro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando muchas casitas Donde dichosas siempre le dan María, María María Elena María María Elena ¡Arriba el comito! ¡Arriba la mano! 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 Ya te fuiste para siempre, y sé que no volverás Y has dejado el sol muy triste, y amarga desilusión Ya te fuiste para siempre, y sé que no volverás Solo quedará tus recuerdos, lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, ahí no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, ahí no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, ahí no te pude detener Y te estaré esperando, por si piensas de volver Ya te vas que me dejas el sol, y extrañando tu sonrisa Tu mirada, y los momentos tan felices contigo mi amor Pero no importa para ti ese cariño sincero, por si tú quieres volver Claro Ya te fuiste para siempre, y sé que no volverás Solo quedará tus recuerdos, lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, ahí no te pude detener Sobre el cielo y la luna, ahí no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, ahí no te pude detener Y te estaré esperando, por si piensas de volver Saludos al famoso chaleco Ya nos acompañan también por acá Amigos de la Junta Directiva, gracias por la invitación Recuerden que la fiesta, la alegría sigue Saludos a la primera pareja del compite Vamos a conocer por acá, con algo que nos han solicitado La Junta Directiva y toda la gente que se quedará presente con nosotros ¡Aquí de la! ¡Aquí de la producción de Martínez! ¡Aquí de la! ¡Aquí de la! ¡Aquí de la! ¡Aquí de la! Una novela, nuestra vida siempre fue Ay, nunca supiste, mis ternuras sufren red Aún ya no me extrañas tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Hay que escribir sus capítulos de amor Mi corazón lloraba del dolor Yo como actor fui pésimo Lindo como al serín, lo máximo Me quise bien, me canto que a mi voz Yo no te escribí en tu papel Tú es única, yo solamente Aplaudo en verde mar Y yo no es aún de amar Una novela tan romántica y trascendente Que fue escrita con lágrimas lo sé Más no me crezco, mi destino a ser Yo como actor fui pésimo Lindo como a ti, lo máximo Me quise bien, por tanto tiempo Yo te creí en tu papel Sus única, yo solamente Aplaudo en verde mar Y yo, por ti, Saúl, te amo Con fuerza total Recordándote el meme Eso que alegría Compartir con toda esa gente que nos visitan también Y yo, por ti, amigos de Chequemeya Saludos ahí para Don Jeremías A todos los compañeros de la Junta Objetiva Bienvenidos, el estudio Se ha pedido a la trata Esta es mi vida Como un cuento me pasó Que una princesa Con sus ojos me embrujó Y al besarla Muchas cosas me metió Esta es mi vida Y no es nada de ambición Que su castillo De amargura Me dejó Y yo, su calabazo Prisionero Y yo, su amor Y yo, su amor Yo no quise Yo no quise Esta es mi vida Esta es mi vida Y su manzana Espada y mano Espada y mano de amargura No hay que ser fuerte para no llorar No puede valer el sol triste pelear Si dentro de mí a un sueño estupar Un gusto de mí me voy a esperar Cuando yo saliré a aquel lugar Yo le pedí el caro que se haga Que se vea una rosa en tus manos Y cada vez sana lo amaría yo Y así sabría que estás ahí Deja una rosa en tus manos Deja en tu paz mi corazón Y esperanza siempre será Que en tu corazón volverá a estar Venga una rosa en tu balcón No alumbarás mi soledad Suéñame, dejaré el barco Y que pasemos, te quiero más y Deja una rosa en tu balcón Deja en tu balcón Mi corazón Esperanza siempre será En tus brazos volverá a estar Románticamente para mí, unión Sanferrán 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 Un buen saludo Inmortal Deja una rosa en tu balcón No alumbarás mi soledad Suéñame, desnalejame, desnalejame Porque con tu corazón Te quiero más y más No alumbarás mi soledad No alumbarás mi soledad No alumbarás mi soledad A Don Pedrito Y a toda tu hermosa familia Continuamos con más Saludos a Don Jeremías También Grandes amigazos En la fuerza total ¡Voy! No sé cómo has podido preguntarte De cómo enseñarte De cómo siente Que si es muy mía Tal vez será difícil explicarte No quiero herirte Me dice mucho Cuánto te quise Perdona si te hieres mis palabras Tú misma me has pedido Que no el precio A veces las verdades son varias Pero en tus sueños Te quiero ser Mientras veáis Cada día que fluye Tu vida es torrente Que solo destruye Mientras veáis Brisa es primavent Tu vida es muy gloria De una pladera Mientras veáis Calma y salen Tu vida es contigo Y amar tus dedos Mientras veáis Eso es más que gusto Sentido, brisa, desperta y marco Pero pude a despertar Poder ser mi capital Todo era algo que yo he querido encontrar Mientras veáis Mientras veáis Mientras veáis Mientras veáis Mientras veáis Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado mi corazón, con el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado mi corazón, con el pecado Que está manchado mi corazón, con el pecado Yo te di de lo bueno que traía entre mis manos Yo te di de mi paz Me bebí de constancia aquel trago maldito Y hoy cruzada de brazos me dices que te vas De rencores mirarán solamente tus besos Un permiso, cariño, me los voy a quedar Y de aquellas cargas de amor y de verdad Juro por mi madre llegando a mi casa las puñas quemar Aprendiste a volar Pero no por mi cielo, que con tanta cernura yo te quise entregar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo, no te cantes un vuelo Porque vas a llorar Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a pensar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me encendia la vida, que me quiera yo más Es la historia de siempre, un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Y es que me pedí tu recuerdo, chiquitita Y en tu mano izquierda, tome tu retrato Y en la otra mano la copa de vino Y brinde contigo, sin estar repetido Y brinde contigo, por la mano seré Y vale la pena, que me quiera yo más Y te debes los recuerdos, ahora quiero más, vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aún he dolorido, olvidé tu nombre, yo quiero acortarte No vengo mares con él, ese amor no te detalle, yo soy el original, aunque la mente te falle Te llevas de conectar, al enfrentarme hacia encima, cada vez que piensas de mí, cuando lo tienes encima Y lo quieres engañar, y a veces no te encuentro, agarrar para la multa, y más allá hasta el centro Y te voy a superar, con todo mi preservativo, si te preguntas quien soy, yo te disto como amigo Te quiero ser el amor, pero serás la familia, no podemos resumir, ya no te rindas paredes Te voy a superar, al quitarme comida, si te preguntas quien soy, y que somos amigos Te quiero ser el amor, de diferentes maneras, ya no te rindas por qué Yo ando como una soltera, yo no quería descartar, a una mujer esnana La que me quejó, la que me buscó, porque su bando no la tocaba Y leo es que no me tocaba el santo, entonces el tránsito de ese cabrón Venía a otras mujeres Oye damas y caballeros, vamos a contratar por acá, con más de la música Desde Ranzujerco, José Lango, estamos ubicados, compartiendo esta tarde espectacular Con los grandes amigos de acá en este hermoso lugar Sean todos bienvenidos, vamos a contratar por acá, con más de la música Algo de rancheritas que nos han solicitado Venga macho, dice Las rancheritas Número 11 Opión Cabrana Dale la banda Tocó una santa de canciones Para ti Acá entramos Lloré con dos Así me pongo Que es de tu maldito adiós Hice puchero Con los primeros que quieras Ya me tomé Quiero un gracia Pero después Quiero las once Y te partí de otra vez Como las once Perdí la once Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna Dos Quiero las cuatro Yo lo he trocado Y me puse discourte Quiero las cinco Y en este domingo Me hiciste falta otra vez Yo te reñalaba todo, todo lo que me querías Sin embargo me reclamas, que te alza mi vida Pero tú, que me has calor, falsas promesas de amor Pero tú, que me has calor, golpes en el corazón Yo te reñalaba todo, soy reino si te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú, que me has calor, solo perdí por ti Pero tú, que me has calor, solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Gracias a Dios de mi vida, golpeando mi corazón Arriba el comité, arriba el comité Arriba, 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 arriba Por Dios, que nos dejamos otra Vésela, compadre Saludos al tío Nacho Atalán, que cita Parecido a su baile Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar Nunca imaginé que ya te harías Y que todos fueran falsedad Tanto que me llevan la tristeza Traigo destrozado el corazón Y nunca había llorado tantas penas Me ha dolido tu traición Arriba el comité, arriba, 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 arriba Acá la gente de Ranchoquel, en su feria 2024 Comunión cabelana La penúltima pareja Que tiene tu mirada Que no pueda explicarme Porque miro tus ojos Y grites a mi soledad Porque amiga querida Consigue sin quedarme Porque finges en los ojos Si te hablo de amistad ¿Acaso allá en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor Un poquito de tu corazón Saludos, eso. Vamos levantando la mano arriba, puntando eso, la mano arriba, 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 la mano. ¡Hey! 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 Vamos a escollar por acá, comparte la música, maestro, venga y dice. Tan fácil que es enamorarme, y tan difícil olvidar, porque la vida mejoraste y hoy te vuelvo y tu corazón. Y aunque me duela bien tu gusto, pero mi corazón rojo, por si mañana te vuelvo y tu corazón. Ya no sé disimular, ya muy no te puedo hablar, tu recuerdo. Todo se va, todo se va, todo se va, algo en ti quieres volver, algo en ti te va a encontrar, tu recuerdo. Todo se va, todo se va, todo se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez. Y ahora sí no se va, todo se va, todo se va, todo se va, todo se va. Y ahora sí no se va, todo se va, todo se va, todo se va, todo se va, algo en ti quieres volver, algo en ti te vuelvo. Y ahora sí no se va, todo se va, todo se va. Y ahora sí no se va, todo se va. ¡Vamos a la macho! ¡Saludo, parito! Y era una muchacha pobre, pero fresca como agua de lluvia Más bonita que un rayo de dudas, de cera y ojos de miel Llega el amor que se le entrega todo, había visto solo las novelas Pero un día llamó a su puerta, y sin pensarla se entregó Y a su casal de mamás a mirar, más bonita en el planeta Más volviendo a comentarios, sus penas se van de todo ¡Vamos a tener! ¡No te hayas penas! ¡Vamos a dormir! ¡Rezas a Dios! ¡Vamos a tener! ¡Y el amor del mundo! ¡Y lo que digan! ¡Si lo hiciste el corazón! ¡Vamos a tener! ¡Y el bendecido! ¡Y el contra que sea! ¡Ahora ya son dos! Ella era una muchacha pobre, pero rica de conciencia Que a sus padres no querían verla, pero es que lo traicionó Y sus padres no querían verla, por un hombre sin principios Pero que fue bendecida, por obra y gracia de Dios ¡No más soltera! ¡No te hayas penas! 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 ¡No te hayas penas Bueno, saludos a todas las parejas del convite Desde la primera hasta la última pareja Saludos a todas las parejas del convite Saludos a mi amigo Oscar Chiloc Gracias por los juguitos Le da coquita Oscar Chiloc a su esposa A doña Mijana Lucas ¡Oscar Chiloc! 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 La fiesta de la alegría sigue, amigos del compito, ¡contenamos! ¡Ay, se maneja, se maneja, se maneja! ¡Ay, se maneja, se maneja, se maneja! ¡Ay, se maneja, se maneja! ¡Ay, se maneja, se maneja, se maneja! ¡Ay, se maneja, se maneja! ¡Se maneja, se maneja, se maneja, se maneja, se maneja! ¡Ay, se maneja, se maneja, se maneja! ¡Ay, se maneja, se maneja! ¡Ay, se maneja, se maneja, se maneja! ¡Ay, se maneja, se maneja! ¡Ay, se maneja, se maneja, se maneja! ¡Ay, se maneja! ¡Ay, se maneja, se maneja! ¡Ay, se maneja, se maneja, se maneja! ¡Ay, se maneja, se maneja, se maneja, se maneja! ¡Ay, se maneja, se maneja, se maneja, se maneja, se maneja! ¡En su primer descanse de la tarde maravillosa, tarde espectacular con todos ustedes, amigos!